bienvenido a colombia como voy a poder soportar esto yo lo sé hola qué tal te habla tu amigo carlos carrera y seguimos en este reality transformacional y vean lo que me acabo de encontrar jamás he visto un lugar donde haya tanta gente listo para celebrar el sábado por la noche bueno creo que me voy a convertir en una especie de John Travolta entonces llegué yo sin nada, sin dinero, nada más con mi pasaporte y este teléfono ya conseguí ropa, tengo ahorita una casa espectacular entonces estás de acuerdo conmigo que para poder morir feliz tu vida tiene que estar basada en amor tienes que llevar una vida totalmente apasionada a ti te gusta la paz y la tranquilidad no te gusta el drama ni las peleas ni eso, verdad? yo ya lo sabía, ábrelo besos si te impresioné? hay besos si te impresioné o no? si ok, gracias a ti para bailar es sabroso este ritmo que les traigo tiene salsa y sabor y es por eso los invito no? 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 Gracias por ver el video.